Lo quieras Ya, esto que es, esto es peor que la te Venga Vámonos Volando, volando Siempre arriba, siempre arriba Tú irás, tú iré Luzaremos los dos Juntos podremos romper un ICB Unamos nuestras manos Combatamos al mar que nos persigue ¡Ale! Luz de fuego, destrucción El mundo puede ser una ruina No le podemos permitir Luz de fuego, destrucción El mundo deberá la historia No le podemos perder Hermity ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!